Hola Pilar, cuéntame sobre en qué anda la Ley Lleras. ¿En qué anda la Ley Lleras? Digamos que la primera Ley Lleras, que fue la que salió en abril del año pasado, está en un cajón ya archivada en el Senado. Está felizmente archivada, entonces según algunos defensores de esa ley, nosotros ya no tenemos derecho a autor si no tenemos libertad de expresión, cosa que a mí me hace feliz, entonces tenemos libertad de expresión porque la ponencia de archivo efectivamente era una defensa de la libertad de expresión entonces está en este momento archivada en una gaveta por esa razón. Estamos esperando que se reactive en algún momento, aunque parece ser que por ahora no la van a saquear de nuevo a que vuelva a estar en el Senado porque políticamente ha sido bastante compleja la situación con la ley. La Ley Lleras 2, que fue como la otra ley que empezaron a trabajar para regular o más bien para modificar la legislación vigente sobre derechos de autor en Colombia, fue aprobada con mensaje de urgencia en 20 días, cuando usualmente una ley de estas toma dos años, pero la aprobaron en 20 días y en este momento está ya funcionando y lo que se tiene es un par de demandas en la Corte Constitucional que intentan tumbarla. Entonces una de esas demandas habla de los vicios de forma que se tienen, que son por ejemplo que no se haya hecho el trámite en la Comisión Primera, que es la que se encarga de derechos, sino que se haya hecho por la Comisión Segunda y también impugna algunas de las dos demandas que impugnan algunos de los artículos porque efectivamente se ve que todavía tenemos problemas con libertad de expresión, con libertad de acceso a la información, con la forma como tenemos las excepciones y limitaciones y demás. Entonces en este momento esa batalla sigue. Y una tercera batalla que no es propiamente ley Lleras, pero está cercana a ella, es la ley de excepciones y limitaciones que hasta ahora está empezando su trámite. Entonces nosotros tenemos algunas objeciones y queremos que sea una ley mucho más fuerte, o sea que efectivamente tengamos más excepciones y limitaciones que permitan efectivamente balance con la ley que ya está aprobada. ¿Qué tan determinante fue la acción ciudadana en todo este proceso? Pienso que ha sido un proceso muy interesante en términos de que antes nunca se había dado el paso en que la participación de los ciudadanos efectivamente llegara a ser tan escuchada. Digamos que es la primera vez que se logra. Para nosotros es una ganancia que en este momento la Corte Constitucional le haya pedido a RedpaTodos, que es un colectivo que organizamos para defendernos del proyecto de ley, efectivamente haya sido llamado a que entregara una proposición a la Corte Constitucional con su opinión. Porque efectivamente RedpaTodos no está constituido legalmente, es un colectivo de personas que estamos interesados en el tema. Entonces que efectivamente la Corte ya nos reconozca como un actor válido al cual le pueden pedir un aporte desde el punto de vista legal es supremamente importante porque le da validez al proceso que tuvimos. Igualmente creo que también ha sido una ganancia que ya algunos de los congresistas nos conozcan, que ya efectivamente se haya hecho streaming de las audiencias, que hayan sido públicas. Esas cosas han ganado posición, han hecho que la posición sobre Internet y la necesidad de mantenerlo libre y abierto haya ganado puntos también y que ya haya más personas que están pendientes del tema en el país. Entonces creo que esos mecanismos de participación han sido muy interesantes en este caso.